¿Cómo están amigos de Enfoque de Noticias, amigos de Enfoque de Deportes? Bueno, usted ha escuchado hablar de Edwin Cubero, costarricense, jugador, tico, ¿sabe? Él fue el anotador en 1951 en un partido frente a Chivas para que fueran campeones. Primera y última vez de Atlas de Guadalajara que hoy tiene la oportunidad frente a León en la gran final. No han sido más campeones y sí ha sido un equipo protagonista del fútbol mexicano. Bueno, platicamos con Nacho Cubero. Nacho Cubero es nieto de don Edwin, que falleció hace algunos años, lamentablemente. Pero él tiene una historia bárbara. Escuche cómo Nacho nos dice la forma en que llegó su abuelo a jugar con el Atlas de Guadalajara y a darle el único título. Es correcto. Mi abuelo, nacido en Costa Rica, pico, llega a Costa Rica, a México, perdóname, llega a México, o razares del destino, un visor del Atlas que andaba buscando jugadores argentinos en su viaje de regreso a México. El avión en el que volaba tiene por ahí alguna descompostura, aterrizan en Costa Rica. En aquellos entonces tardaban algunos días en poder arreglar el avión. Entonces, se baja en Costa Rica, ve algunos partidos. Mi abuelo ya jugaba profesionalmente y tiene la fortuna de encontrarse con mi abuelo. Se lo trae a México y, pues bueno, después de un par de temporadas, logra el campeonato con gol de mi abuelo contra las chivas, contra el acérrimo rival. En la temporada 50-51, un partido muy apretado contra las chivas, en donde el marcador 1 por 0, con gol de mi abuelo, la fortuna de mi abuelo de haber podido cobrar el penal. Y bueno, pues seguimos esperando y esperamos que este año sea el bueno para todos los que le vamos al Atlas. Interesante, sin duda. Nacho Cubero nos habla del abuelo, el señor Edwin Cubero fue jugador del Herediano en Costa Rica y la historia pues ya la conoció. Así pues, esta es una gran historia previa a la gran final del fútbol mexicano, una historia de Atlas de Guadalajara. ¡Gracias!